hola hola chicos que tal como estan? pues bueno aqui les traigo otro video la verdad este si va a ser un poquito larguito porque es de mis visitas a guadalajara pues aqui voy rumbo a visitar a mi amiga samalta aqui nos esta recibiendo ella en la entrada y pues bueno le trajimos algunos regalitos que ya se los entregamos verdad? por ahi se los enseñe pero bueno venimos a ver el show pues esta aquí no hay que es de las que pues me gustan y me cae muy bien aqui este show la verdad lastima que no les puedo poner el audio de la musica que que esta porque pues ya ves que luego por derechos de autor nos nos quitan el video y miren aqui ella entregándose el alcohol como siempre jejeje por eso siempre siempre anda ahi bien borracha pero bueno es buena onda quien hay y pues aqui seguimos con el show de ella les digo que es de las pocas ahi del show que me gusta ver que me llevo muy bien con ella la saludo este pues por ahi de vez en cuando nos tomamos algo y despues seguimos con chiquis que ella tambien me cae muy bien este no la conocía la he conocido ultimamente y la verdad me gusta su show me gusta porque pues saca coreografias y todo osea la verdad si si da un buen show y si se esmera por un buen show la verdad y lo mas importante chicos es que ella trata de interactuar con la gente trata de pues de complacer a la gente porque pues a veces si si es muy dificil pero este es muy profesional la verdad este por lo menos a mi en lo personal siempre me pone las canciones que yo le pido obviamente pues tambien se vale que les demos algo de propina verdad porque es parte de su trabajo este y hay que valorar su trabajo sobre todo para ustedes no tienen idea cuanto tiempo se tardan ellas en en hacerse todo ese maquillaje todo ese truco osea para verse de esta manera como se ven que chiquis este ese dia se miraba muy bien me gusto todo y todas las canciones que sacaba pues eran con coreografias y todo muy bien miren aqui les comento que siempre siempre mi amiga samanta nos manda cortesias esta vez nos mandaron ese esos shots creo que eran de de vodka y pues pues de modo pues a tomarnos estas cortesias ya saben tengo la la fortuna que aqui en guadalajara la verdad en los bares que yo voy me tratan super bien y pues miren ella es mi amiguita samanta la verdad le agradezco muchisimo esta noche le agradezco mucho siempre las atenciones que tiene conmigo no nada mas esta noche siempre que voy siempre que voy y aqui pues nos estamos espiando de ellas ahi esta chiquis y mi samanta este y pues agradeciendoles personalmente su sus atenciones y aqui pues como no nos queriamos ir a dormir pues venimos un ratito a seguir la fiesta con mi amiguito Iván que es otro de los que siempre tengo que ir a visitar y aqui pues fuimos un ratito a otro lugar que casi nunca voy la verdad pero como el estaba ahi este pues fuimos un rato mi amigo jorge y yo este acompañarlo y pues ya era lo ultimo la verdad ya eran creo como las 5 o 6 de la mañana no eran como las 5 de la mañana y pues nos invitó un ratito y pues aqui esta este Ivancito pues muchas gracias porque siempre nos atiende muy bien jejejeje siempre le digo que que el y yo vamos a terminar casados pero no me hace caso el cabron pero bueno chicos esto fue todo 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 mi viaje aqui a a Guadalajara de los dias y pues las fotos del recuerdo con Ivancito y los regalitos que le traje a mi amiguita Samantha que se los doy con mucho cariño y de corazon y pues bueno nos vemos muy pronto de nuevo en Guadalajara y adios